Impulsa Arturo Núñez reactivación del cultivo de arroz en el plan Chontalpa. Plan Chontalpa, Tabasco, a 19 de junio de 2013. El gobernador Arturo Núñez Jiménez dio un nuevo impulso a la primera línea de acción en su estrategia de desarrollo para reposicionar a Tabasco, recuperar el campo con el rescate de la producción arrocera del plan Chontalpa, que este año tiene como meta la siembra de 2.500 hectáreas en los municipios de Cárdenas y Uimanguillo. No es con planes burocráticos o de gabinete como vamos a sacar adelante a nuestro campo, sino con iniciativas de productores y empresarios, aseguró en el poblado C-32, Uimanguillo, donde firmó, como testigo de honor, los contenidos de asociación en participación y comercialización del arroz entre productores de agroindustria arrocera de la Chontalpa General Lázaro Cárdenas y el Consejo Mexicano del Arroz. Junto al alcalde de Cárdenas, Abenamar Pérez Acosta, el mandatario estatal destacó que el evento es parte de las acciones que impulsa su administración para lograr la recuperación del agro tabasqueño. No es un proyecto inventado desde la burocracia, surgió de su propia iniciativa, que es lo que deseamos para tener éxito, puntualizó. Tras entregar un vale equivalente a 100.000 litros de diésel para la mecanización del arroz al presidente de la agroindustria arrocera de la Chontalpa General Lázaro Cárdenas, Genaro Torres Mena, Núñez Jiménez recordó que en los mejores años de producción se cosechaban poco más de 7.000 hectáreas del cereal. Ahora estamos empezando con 2.500 hectáreas este año, 500 en Huimanguillo, y 2.000 en Cárdenas, y la intención es llegar a 5.000 hectáreas en el 2014, y después aspirar a llegar a la meta que se había logrado en el pasado, enfatizó frente al presidente del Consejo Mexicano del Arroz, Luis Buenotorio, y el director de desarrollo de Huimanguillo, Raúl Martínez de Escobar Castillejo. En el poblado C-21 del municipio de Cárdenas, Arturo Núñez dio el banderazo de salida a la maquinaria para reactivar el proyecto arrocero del plan Chontalpa, donde se pretende sembrar 80 kilos de semilla por hectárea, y alcanzar una producción de poco más de 3.500 toneladas por hectárea. En este poblado se sembrarán 10 de las 2.500 hectáreas.